Que la Asamblea, lejos de resolver la situación, lejos de acercarnos a una situación de calmar el contexto en el que él mismo nos había metido, lo que ha hecho es avivar la polémica, lo que ha hecho es reafirmar la idea de lo que algunos decíamos que es que tenía que dar más pasos y sobre todo, se lo dijo el martes el presidente del Gobierno, ni son suficientes las explicaciones ni es suficiente si no se dan más pasos y lejos de atender a lo que el Gobierno consideraba, lo que ha hecho el señor Rubiales es agravar la situación, tenemos que decirlo así. El Gobierno de España no va a estar impasible ante esta circunstancia y lo que queremos hacer es transmitirle hoy una cosa a la ciudadanía. El señor Rubiales ha dicho hoy que no se iba y que no dimitía, lo ha dicho en varias ocasiones. Nosotros le queremos transmitir una cosa al señor Rubiales con todo el respeto institucional que nos merece el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El camino de este Gobierno para con la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol hoy ha acabado. Por lo tanto, el Gobierno inicia hoy los trámites para que el señor Rubiales tenga que dar explicaciones ante el Tribunal Administrativo del Deporte y nosotros anunciamos también que si el TAT lo tiene a bien y ahora pasaré a explicarles el procedimiento concreto y el Consejo Superior de Deportes está en disposición de hacerlo, ya les puedo anunciar que suspenderemos en sus funciones al señor Rubiales en la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol.